Como decíamos que el tiempo va pasando, llega a una etapa de la adolescencia, donde uno por ahí ya es bastante complicada, porque uno no quiere dejar ser niño, pero también quiere ser adulto. ¿Cómo transitaste esa etapa vos? Bueno, si continuo con lo que te estoy diciendo antes, cuando terminé esta etapa del nivel primario, continué mi estudio en Río Cuarto. En aquel momento en el seminario, y se sabe que está en la entrada de Río Cuarto, entre Río Cuarto y La Jiguera. Bueno, sé que en aquel momento estaba de cura parro, que era el padre Cabrón, todos recuerdan, bueno, sé que nosotros estábamos allí en el coro, estábamos en ese, bueno, y nos convenció, no recuerdo la razón, pero terminé allá, yendo a esa etapa. ¿Y fue algo muy chalado en tu casa? ¿Me estás diciendo esto? No, 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 lo recuerdo, fui chalado, tuve que ir allá. No, no, fui, tuve de acuerdo. Te gustó. Tenemos 12 años, y realmente pasé una de las mejores etapas de mi vida de estudio. Muy bueno, muy lindo, tengo hermosos recuerdos. Y bueno, al principio del primer año fue Fue muy duro porque era un seminario, íbamos con la gente pupila ahí adentro y no podía salir, no era muy bueno, no era malo, pero no estábamos acostumbrados, te estoy hablando de los 69, 70, no era el único que la juventud de hoy a los 12 años, vamos a ser claros. Sí, sí, totalmente. Entonces no fue bueno, pero después del año siguiente sí ya se abrió, se hizo un bachillerato abierto, venían chicos de afuera, porque obviamente se quedan sin alumnos por hacer pupilo ahí, entonces ya faltaba gente que entrara, entonces se abrió. Pero tuve lindos récordes y si me permitís, te cuento una linda, una linda, que el primer año fue, sí, a la mitad del año o en el segundo año, no, el primer año, cambia el rector del seminario, entonces venía un sacerdote de España, venía, eran todos españoles, vienen un sacerdote de España nuevo y bueno, había que recibirlo, fuimos a la terminal de Río Cuarta, ahora era la terminal de Río Cuarta, ya no está más, ahí en ese lugar. Bueno, quizás, era de noche, frío, frío, debe haber ido para entrar a un corte, todavía me imagino, no recuerdo bien exactamente eso, pero éramos todos chicos. Y bueno, llega el colectivo desde Buenos Aires con el nuevo rector, bueno, se queda en la puerta, era oscuro, frío, así de frío, recuerdo esas noches, unas noches de invierno, y se asoma a la escalinata ahí del colectivo y bueno, nos saluda, nos agradece la presencia que hayamos ido a recibirlo ahí, varios alumnos, otros sacerdotes. Y una de las frases que dice, este señor dice, bueno, según dicen en España, que comparten mucho tiempo con una, entre personas que comparten, se terminan contagiando, terminan siendo similares. Espero que ustedes, no vayan a empezar a ranguear, era el padre de Abel Caldenta y que llegaba. Y después estuvo, este, muy compenetrado aquí en General de Iza. Sí, sí, estuvo en la parroquia en General de Iza. Bueno, esa es la anécdota que nos dijo eso y me quedó grabado y era él. Son esas cosas que uno tiene, esa memoria, ¿no? Que desde la infancia y la adolescencia uno lo va teniendo más presente. Sí. Y bueno, y después me vine a estudiar a General de Cabrera porque no pude venir a Deza porque ahí tuve que terminar mis estudios porque pasaba a quinto año y ya no había alumnos porque venía a la camada que no había tanta gente. Entonces me tuve que venir a General de Cabrera, a Deza a Cabrera, pero me resultó más fácil Cabrera porque era bachiller. Tenía muchas equivalencias que rendí, no podía entonces entregar a Estudio en Cabrera, también lindos, hermosos recuerdos. Allí he conocido que vive mi esposa, así que bueno. Bueno, el tema que ya vamos a charlar porque es parte de tu presente. Hugo, dentro de esta metodología de programa, si bien comenzamos hablando de qué es tu vida, cómo inició, tu niñez, tu adolescencia, hay una parte donde a nosotros también nos interesa y que creo que ahí va a buscar en tus recuerdos o en tus cuestiones más sentimentales, ¿no? Dentro de este auditorio, imaginariamente lleno, siempre le pedimos al invitado que dentro de una butaca que está vacía, ubiques a alguien que a vos te parezca, esté o no esté, pero que sí está en tu corazón o en tu sentir. ¿Tengo que no abro a lo largo? Sí. Y en realidad, ¿que no está en mi padre? Él quiere que esté acá. Muy bien. Porque venís relatando tu vida y uno viene de alguien importante, ¿no? Así que bueno. La idea es traerlo aquí, en este momento, lo citaste y va a estar entre nosotros. La idea es seguir con esta charla, amena, y seguir charlando y contando y divirtándonos un poco como lo venimos haciendo. Así que... Y me decías que te quedaste en Cabrera, pero me quedé con una duda en el seminario, porque por ahí es toda una duda sos, una imaginación social, ¿no? ¿Qué se hace ahí durante todo un día? ¿Qué hace un niño en esa época, por lo menos? Bueno, teníamos clase a la mañana y a la tarde, tres horas y tres horas, o tres y cuatro, y teníamos a la mañana, obviamente cuando despertamos desayuno, íbamos a clase, perdón, íbamos a misa, todas las mañanas, celebraron la misa, después íbamos a clase y después fue el almuerzo, jugamos, después teníamos horas libres, después a la tarde teníamos horas de estudio, había una hora de estudio a la tarde, que había que sentarse a estudiar y estudiar, cada uno en su banco, en una sala grande, esas horas que tiene cuando uno pasa fin de semana, derecha, izquierda, en las alas grandes, por la parte de abajo, ese era en el estudio y se ve el juego y arriba los dormitorios. Y bueno, estudiábamos y, no mucho, no creo, normal, y bueno, era muy lindo, hacía mucho deporte, hacía un frontón, fútbol, había bochas, a mí me gustaba mucho el ping-pong, al billar, y bueno, había para distraerse, mirar televisión, era blanco y negro, ¿no? Sí, sí, una vida normal, pero no aburrida, ¿por qué no por ahí tienes imaginario, qué harás? No, 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 incluso, es más, yo el primer año sí fue un poco más cerrado, pero ya el segundo año, cuando se abrió, yo pasé a una categoría de mediano, porque había tres categorías, yo estaba en el medio, y ya nos permitían ir a la ciudad a la tarde, así, podíamos salir, ir a tomar el colectivo, irnos hasta la ciudad, estar ahí, caminar, de vuelta, había más libertad, podíamos salir a comprar cosas ahí, ser que no había nada, ser un almacén, y pocas cosas. Sí, 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 pero bueno, pero tenemos libertad, o sea, miren, un detalle que en realidad no has compartido, no lo comparto hoy, pero bueno, han cambiado las cosas, pero en aquel momento, quienes estaban, te estoy hablando de 13 ya, 13, 14 años, ¿no? Sí. Podíamos fumar en el seminario, es más, podíamos fumar en el aula. Sí, no es aconsejable para nadie. No, bueno, pero en aquel momento se podía. Se podía. Se podía fumar, era una cosa que no decía nada, bueno, era así, perfecto, hacía el estudio, pero bueno, por suerte no se puede más. No, por suerte no, y bueno, eran épocas, etapas, o sea, debe haber sido como una cuestión, el hecho de haber hecho esa acción, no del fumar, era como sentirse grande ya, ¿no? Sí, era, sí, bueno, pero realmente, claro, bueno, era lo que se acostumbraron a aquella época, así hubiese, pero cómo, hoy que no hay que fumar y todo, y bueno, pero era así. La vida cambió, Hugo. La vida cambió, bueno. Y las cosas cambian, y hoy tenemos cosas mucho peores, que nos están afectando, la idea es que no, pero, lamentablemente. Bueno, fue una época muy linda, muy linda, y te digo, si tuviera que volver el tiempo atrás, lo volvería a hacer, de bien, sí. Eso habla de que las disfrutarán mucho. Y me contabas después que, en Jelena Cabrera, conociste a la que hoy es tu esposa, y bueno, decidieron formar una familia, y está compuesta por... Y bueno, tengo mi hija mayor, Antonella, que tiene 23 años, sigue Agustín con 20, y Florencia con 18. ¿Y ya cada uno está abriendo un poco sus salas? ¿Alguno lo abrió ya o no? Bueno, las dos hijas están estudiando en Córdoba, y mi hijo está conmigo en el negocio ahora. Está compartiendo tareas conmigo. Ese negocio, fundado por tu padre, continuado por vos, y a futuro, ¿te gustaría que lo continúe tu hijo? ¿Lo estás preparando para eso? Lo estoy preparando para eso, y creo que le interesa, sí, espero que pueda continuarlo, si no hay algo mejor, será eso. No sé, el futuro es un poco incierto también, pero la realidad sería que él se haga cargo, porque con mi padre, él comenzó con un taller, que incluso mi padre, con mi madre, empezaron en su tallercito, en lo que hoy, en una esquina que hay una roticería, en la esquina de la Aceitera General DS, bueno, allí empezó mi padre a trabajar desde allá abajo, reparando soldaduras, chapas, canaletas, reparando soldeadores, ollas, soldadas, empezó con eso, con mi madre, y bueno, después empezó con el tema de los molinos, que todo el mundo lo conoció, porque trabajaba en los buenos eventos, en los campos, las aguadas, y bueno, después llegó un momento que él ya fue grande, tuvo un accidente importante, trabajando en eso, y entonces, bueno, yo seguí un tiempo más, y después ya me dediqué al negocio, y bueno, que ya se vendían algunas cositas, y bueno, empezamos a darle más importancia a la venta, y bueno, estamos en eso. ¿Me recuerda el nombre de tus padres? Alberto Victorio Pocho Alberto, sí. ¿Y tu madre? Marta Olga Cicra, sí. Gente muy conocida, porque son de la etapa de un general de esa nativo, digamos, de cuántos, ¿cientos mil? O sea, mis padres son nativos, mi madre es nativo de General Cabrera, y mi padre nació en Causete, en San Juan, y cuando tenía cinco años más o menos, llegó a General Cabrera, traído por la miseria y el hambre, por supuesto, y bueno, se afincó en Cabrera, estuvo un tiempo ahí, después, joven, a los 21 años, se vino acá a General Cabrera, y eso. Cuando digo nativa general de esa, me refiero a pequeña, cinco mil habitantes, menos. Sí, 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 sí. No, no, no creo, bueno, yo no había nacido, así que no sé. Pero sí, dos mil, tres mil habitantes. Sí, supongo que sí, sí, supongo que sí. Bueno, y esa es un poco la trayectoria nuestra, y bueno, supongo que seguirá mi hijo en esa tarea, no lo sé, yo supongo que sí, pero bueno, no puedo asegurar nada. Me gustaría, me gustaría. Y bueno, y después ya, estando en esas tareas, bueno, seguir con mi vida, siempre es grande, es decir, yo de acá no me moví nunca, y no pienso moverme, creo que tomaré mi día aquí en este pueblo, en esta ciudad, que me cuesta ser ciudadano, sé que no, no sé por qué, pero me sale más pueblo que ciudadano. Y bueno, se lo conocí de esta manera, y recordar los 15 de agosto, salir en bicicleta atrás, de la banda, esos sí, pantrones cortos, fríos, agosto, esperar a las 8 de la mañana que sonar los primer bombi, salir disparando con la bicicleta detrás de la banda, que hacían el recorrido por todos los socios, perdón, los directivos de festejo patronal, con don Luis Torrache a la cabeza, cabrana, bueno, tantos otros, ¿no? Sí, y bueno, y esas cosas son las que van marcando a uno para que después, a decir, sienta amor por los que uno tiene, por los que uno está acá adentro, y bueno, tanta gente que ha pasado aquí en General DS, yo digo, a veces no se puede valorar bien a gente que ha hecho, que hace un tiempo hubo un reconocimiento por parte de la municipalidad, me pareció buenísimo, pero, qué sé yo, conocer ahí, siempre me acuerdo de, bueno, Chucha Montaquiani, siempre el 15 de agosto, Doña Nelly de Brayco, mi vecino, Fanny Oloco, hay tantas que no se olvide que, bueno, señor Diamonti también, y yo les recuerdo a esa mujer como la chica de la cédula, que ahí sacamos la cédula, ¿se acuerdan?, por un premio, bueno, me recuerdo a esa mujer como la chica de la cédula.